Hola a todos, bienvenidos a Simple Glending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de legumbres, unas alubias pintas cocinadas con porro y zanahoria en olla rápida. Hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de legumbres. Hoy voy a preparar unas alubias de manera tradicional, bueno, semi tradicional, porque las voy a preparar en olla rápida, que es la forma de hacer unas alubias de manera tradicional, pero de forma mucho más rápida. Las alubias, como el resto de las legumbres, sabéis que si las queremos cocinar completas, tenemos que acordarnos el día anterior de ponerlas a remojo. Bueno, aquí tenemos una excepción, que serían las lentejas. Las lentejas, hay algunas variedades de lentejas, como pueden ser las lentejas rápidas, que no necesitan remojo previo, con lo cual siempre tenemos también ese recurso si se nos ha olvidado. Pero en el caso de las alubias y los garbanzos, para poderlos cocinar, si los tenemos secos, es decir, como los compramos en el supermercado, bueno, pues los tenemos que poner a remojo la noche anterior. Y os digo la noche anterior, porque normalmente si cocinamos por la mañana, las alubias van a necesitar un remojo de aproximadamente unas 12 horas, con lo cual es bastante tiempo. Si vais a cocinar por la noche, que hay gente que cocina por las noches para tener preparada la comida al día siguiente y no tener que dedicarle mucho tiempo, podéis ponerlas tempranito por la mañana a remojo y entonces tendríais ya las 12 horas para cocinarlas por la noche. ¿Por qué hace falta este remojo? Pues porque las legumbres que compramos en el supermercado están secas, es decir, una vez que han sido recolectadas, se han dejado deshidratar de manera natural o no natural, de manera industrial, para que lleguen a nuestras casas en perfecto estado, para que se conserven durante más tiempo, que de los paquetes de legumbres que compramos suelen tener, no es una fecha de caducidad, sino de consumo preferente de aproximadamente un año, en el que más o menos nos aseguramos que sus características organolépticas van a mantenerse en perfecto estado. ¿Qué pasa? Pues que esas legumbres que están secas han perdido su agua de cuando las recogemos frescas, necesitan volverse a hidratar antes de cocinarlas. ¿Que podríamos hacerlo mientras las cocinamos? Sí, pero necesitaríamos tal cantidad de agua y muchísimo más tiempo para cocinarlas. En alguna ocasión, si las cocináis, por ejemplo, en una cazuela tradicional que podáis abrir y cerrar mientras se cocinan, si se os olvida hidratarlas con antelación, es decir, ponerlas a remojo, podríais ir añadiendo cada vez más caldo, poco a poco, poco a poco, pero es un método que no es nada cómodo porque tenemos que estar pendientes de ese consumo de agua que tienen, con lo cual es mucho mejor hidratarlas. ¿Que se os ha olvidado y queréis utilizar legumbres en conserva? Perfecto, muchísimo mejor consumir legumbres en conserva que no consumir nunca legumbres. Sabéis que en una alimentación saludable se recomienda que se consuman legumbres al menos dos veces a la semana y esto en una dieta omnívora, pero es que en una dieta vegetariana o vegana este consumo de legumbres es obligatorio prácticamente que aumente, que sea superior porque es una de las fuentes de proteínas más importantes de una dieta vegana o vegetariana. Una de las cosas más importantes aparte del remojo para que nos salgan unas legumbres, en este caso un plato de alubias delicioso, es hacer un buen sofrito con las verduras. De hecho hoy voy a cocinar un plato de alubias pintas con verdura, principalmente con puerro y zanahoria, que es lo que vamos a dejar visible, pero también vamos a saltear cebolla y ajo, que es lo que le va a dar mucho gusto, pero lo vamos a picar chiquitín para que quede invisible. Ya sabéis que muchas veces os recomiendo que hagáis estos trucos, sobre todo cuando hay niños en casa que no aceptan bien las verduras troceadas. Bueno, pues todas las verduras que voy a añadir yo hoy las podríamos incluso triturar y hacer que desaparezcan totalmente como parte de la salsa o del juguito del plato. Ya os voy a indicar cuándo lo podríais hacer para hacer desaparecer también las verduras. Así que lo que vamos a hacer es, lo primero, picar bien pequeñito la cebolla para que con la cocción de las legumbres, que sabéis que es una cocción un poquito más prolongada, pues consigamos prácticamente que se disuelvan en la salsa. Así que picamos en unas algunas pequeñitas. Ya sé que también soy muy pesada, pero siempre insisto en que añadir cebolla, ajo, puerro, todo ese tipo de ingredientes a nuestros platos, como parte del sofrito o como un ingrediente principal, siempre nos va a favorecer el consumo de las sustancias bioactivas que son tan importantes para nuestro organismo, que me oís hablar de ellas muchísimas veces. Con el ajo vamos a hacer lo mismo que con la cebolla, lo vamos a picar pequeñito. Voy a cambiar el cuchillo que tiene aquí un trozo malo y se lo voy a quitar. Así que hacemos lo mismo, picamos el ajo pequeñito y lo añadimos a la cazuela. Y antes de empezar a saltear, que este sería el momento en el que empezaríamos a saltear los ingredientes, bueno, pues vamos a añadirle también el puerro y la zanahoria. Y os voy a explicar cómo. Bueno, os dejo enlazado el vídeo donde os enseño a limpiar el puerro. Yo ya lo tengo más o menos limpio y además voy a utilizar la parte blanca, que será aproximadamente el equivalente como a 100 gramos más o menos. Le vamos a quitar la capa exterior y vamos a trocearlo un poquito, pero sin llegar a trocearlo muy muy pequeño. Aquí es donde os digo que si lo queréis hacer desaparecer, picarlo chiquitín y después lo trituramos. Pero yo lo voy a dejar así, como en unas rodajas, para que se me deshaga, pero no del todo. Siempre vamos a encontrar algún trozo de puerro. Así que directamente lo añadimos también en la cazuela. Y ahora vamos con la zanahoria, que ya la tengo lavada, la pelamos y la troceamos. Os acordáis que muchas veces os he dicho, sobre todo cuando vamos a hacer puré, si queremos triturar las salsas, que cortéis la zanahoria en bastones. Bueno, pues a la hora de añadirla en este tipo de guisos, si la queremos visible y no la vamos a triturar, la podemos utilizar también en rodajitas. En este caso mi zanahoria es muy pequeñita y no me va a compensar hacer rodajitas. Así que la voy a cortar en bastones. Son aproximadamente unos 50 gramos de zanahoria. Así que vamos a ir cortando unos bastoncitos más o menos de este grosor y tendremos la zanahoria lista. Bueno, una vez que ya tenemos todos los ingredientes, encendemos la cazuela y empezamos a saltear. Vamos a saltear hasta que la cebolla se ponga bien pochadita, que va a ser nuestro referente, y empiece a dorarse un poquito. Bueno, cuando empiece a coger el tono doradito la cebolla, le vamos a añadir también una cucharadita de pimentón, que le va a dar muchísimo gusto a las alubias. Como veis, son alubias con verduras y siempre tenemos en mente un poco el tema de las alubias con chorizo y con algún derivado cárnico. Bueno, pues el pimentón va a suplir un poquito ese saborcito también como de chorizo, pero de manera pues mucho más saludable. Voy a bajar un poquito el fuego porque os quiero explicar ahora una cosa. Vamos a añadirle 100 gramos de alubias, que sería la ración para dos personas. 100 gramos en seco, pero en cocinado aquí lo tenemos. Tenemos, perdón, no son 100, son 200 gramos en seco, que las tenemos aquí en remojo. Con lo cual ya habéis visto que se han multiplicado casi casi yo diría que por tres su tamaño. Y esta es la forma en la que las tenemos que utilizar. Ya les he quitado el agua de remojo porque vamos a poner agua limpia para cocinarlas. Así que vamos a añadir las alubias pintas en la cazuela. Y ahora lo que nos queda va a ser añadir el agua y la sal. Pero primero vamos a darle unas vueltitas para que se impregnen bien todos los sabores y queden mezclados los ingredientes. Una vez que tenemos todo bien mezclado vamos a añadirle el agua de cocción, que normalmente suele ser el doble de la cantidad de alubias que hayamos añadido. Así que yo aquí tengo más o menos 500 mililitros. Todo depende también de vuestra olla. Tenéis que ver que os cubra bien. Y hay veces que hay ollas que evaporan un poco más de agua y otras evaporan menos. Así que casi casi es mejor pasaros un poquito de agua que quedaros cortos. Y como toque final le vamos a añadir la sal. Una cucharadita de sal. Cerramos la olla y la tendremos que programar. Ya sabéis que las ollas rápidas tienen dos posiciones. Posición con una rayita que sería la lenta y posición rápida. Para las legumbres tenemos que dejar que salga solo una rayita en posición una. Entonces una vez que haya subido las dos válvulas mantenemos la temperatura suficiente para que se mantenga la rayita levantada. Tiempo de cocción 20 minutos. Ahora os voy a hacer unos recordatorios. Primero acordaros siempre, aunque haya bajado la válvula, de pasar siempre por la posición de vaciado de vapor. Por si acaso quedase algo de vapor. Y ya podemos abrir. Y otro recordatorio es que los tiempos se calculan desde que sube la válvula. No desde que se enciende el fuego. Que a veces me decís, no, es que el tiempo que dices es poco. Bueno, pues es que se cuentan al igual que el horno desde que tenemos ya la temperatura adecuada. Así que aquí tenemos nuestro guiso de alubias con verdura. Bueno, ya vais a ver lo que os decía al principio de que vamos a ver los trozos de puerro y los trozos de zanahoria al servir. Que si no los queréis ver, por supuesto que los podéis triturar cuando hemos salteado todas las verduras antes de añadir las alubias. Y si no tenéis olla rápida, por supuesto que también podéis cocinar, como os he dicho antes, en una olla tradicional. Solo que el tiempo se multiplicará probablemente por dos. Y dependiendo del tipo de olla, podéis necesitar tener que añadir un poquito más de agua durante la cocción. Bueno, sabéis que podéis encontrar diferentes variedades de alubias con diferentes tamaños y diferentes colores. Alubias negras, rojas, pintas, como las que he utilizado hoy, o alubias blancas. Cualquiera de ellas es válida para preparar esta receta. Y a nivel nutricional son prácticamente todas iguales. No hay apenas diferencia. Si podemos notar diferencia en el sabor, un poquito en la textura. Unas son más blanditas, otras tienen más piel. Bueno, ahí ya es un poco el gusto de cada uno. Así que os animo a que cada vez probéis una diferente hasta que encontréis aquella que más os guste. Y si no, pues vais cambiando un poquito cada vez que preparéis platos de alubias. Así que recordad que debéis incluir las alubias, al menos, no las alubias, las legumbres, al menos dos veces por semana en diferentes tipos de preparaciones que no tienen por qué ser platos de cuchara como este. Pueden ser hummus, pueden ser ensaladas o pueden ser añadidas a otros platos. Por ejemplo, unas alubias o unos garbanzos en un guiso de carne o en un arroz. También sería una forma perfecta de añadir más legumbres en la dieta. Así que como siempre os digo, like al vídeo. Espero que compartáis también con vuestros amigos los vídeos para que ellos aprendan igual que vosotros. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!